Caminando por la gana El barco lo gato negro Se comió una gata La gata era más joven Era vagano Aburrida de tanto confí La muy curcí Después de la cena Los veninos se fueron A beber Un gato de etiqueta De todo la invitó A disparar a los chanchos Todo estaba bien Hasta que cayó La trifulca De cuchos que quería Demorarse a la gata planca Sangreando Quedó Bartolo De un cuchillo Yau La tribuca de muchos que querían Demorarse a la gata blanca Sangrando que no Para el dolor de un cuchillo Y nadie canta que sucedió La prensa escribe, se suicidó El grimpis reclama, se excluyó La ONU dicta una declaración De amplia condena por el crimen afros Partió 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 Aparecen todas las luces del encuentro Todas las luces del encuentro comienzan a sonar Todas las luces del encuentro comienzan a sonar Monasteros y marados con el viento y el mar Cuando cada noche se prepara el sol Salen los campos a navegar En una barca de lobos y barbados Que se estrenen los vidos, su estrella verde Una de las tres Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video